¿Y él cuándo va a ser famoso si yo le quito esa? Porque esos que son famosos es porque han tenido animales como esa que le cayó a él. Porque aquel era un hombre muy... muy cauteloso, ¿eh? Entonces le dijo, yo no se la voy a quitar, y más que la gana. La competí en dos mundiales, a nivel de Puerto Rico tuvo cinco años invicta, que nadie se la ganó.